Bienvenidos, bienvenidos oficialmente. Está un poquito transpirado el presidente, me parece a mí. Hay unas gotitas. Bueno, quiero contarte que el presidente de la nación entró en pánico en las últimas horas. Siente que alguno o alguna cercano o cercana le ha enviado una caja de Pandora repleta de problemas. ¿Qué es la caja de Pandora? Acá la tengo. Una caja que trae al mundo una mujer muy hermosa que se llama Pandora para castigar a la humanidad. Ah, ¿cuál fue la gran macana que se mandó Prometeo? Se choreó, se robó del Olimpo el fuego, ¿no? De los dioses. Y el castigo de Zeus fue mandar una caja, la mandó Pandora, que tenía dolor, pobreza, crimen, envidia, hambre, vejez, la soledad, locura, enfermedades de todo. Ahí está, la caja de Pandora. Todos los males del universo. Bueno, el presidente en las últimas horas está perturbado. Siente que lo que pasó en Rosario se puede salir de control como una caja de Pandora. Mirá. No, no, no. Hay un metro que por el otro que estaba en la unión. El único dúlker, el tercero que termina por desbaratar. Estamos viendo justamente parte de lo que está pasando en el directo, el ingreso, en estos momentos no hay ocupantes, justamente en esta vivienda, la poblada cerca del 60. ¿Sabés lo que vio Alberto en esa escena de película? Un micro estallido social. ¿Qué es un estallido social clásico, tradicional? Una protesta que se sale de control. Saqueos, caos, tiros, desbordes, muertos. Decimos esto y automáticamente vamos, nuestra cabeza se va a diciembre del 2001. Esto. Claypole, reiteramos, vecinos denuncian saqueos de viviendas. Ampliaremos. Mirá, mirá, perro, perro. No hay policía, nada. ¡Muría, no, muría! ¡Suparon todo! ¡Muría, muría, muría, no, muría! Bueno, lo que pasó ayer en Rosario fue radicalmente distinto. 2001 fue un conjunto de estallidos sociales. Con Epicentro, todos lo recordamos, acá está Facundo, en el conurbano bonaerense. Movilizados, impulsados, incentivados por punteros políticos y por algunos intendentes peronistas, ¿no? Ayer, en Rosario tuvimos otra cosa. No fue un estallido. Fue una implosión. Fue la implosión de un barrio popular movilizado por el hartazgo al narco y a la inseguridad. El problema es que esto se puede repetir. Por eso Alberto hoy se puso nervioso. ¿Por qué? Porque fue genuino. Y el gobierno lo sabe. Y Perotti lo sabe. Y Hapkin lo sabe. Y Alberto lo sabe. Porque es gente trabajadora, laburante y harta de vivir mal. Es gente de clase baja, trabajadora, cansada de que el narco sea dueña del territorio. ¿Por qué estallan? No solo porque mataron al pibito de 11 años. Estallan por cansancio. Es cansancio. Es cansancio de la inseguridad, de la inflación, de la droga, de las zonas liberadas, de pagar peaje. Ocurrió lo que tantas veces dijimos que podía pasar. Se acabó la paciencia de la famosa mayoría silenciosa y respetuosa. Y el presidente ve que el Estado perdió el control. Perdió el control del territorio. Ergo, reacciona tarde, torpe y mal. Así. En primer término, he dispuesto el refuerzo de las fuerzas federales hasta alcanzar en esta etapa los 1.400 efectivos disponibles para la ciudad de Rosario. El ministro Aníbal Fernández estará mañana mismo en la ciudad poniendo en operaciones este refuerzo. En segundo lugar, he decidido que el ejército argentino, a través de su compañía de ingenieros, participe en la urbanización de barrios populares, acelerando tareas pendientes de institución y que son muy... estamos tomando decisiones contundentes. No nos temblan el pulso en combatir el clima de la... ¿Vos pensá que en los últimos 10 años hubo en Rosario 2.500 asesinatos? Nada de eso conmovió al poder político, tanto como una balacera en el supermercado de Messi. La verdad, gracias Messi. Te debemos la vida, pero literal, ese. Si no pasaba lo de Messi, seguíamos. La pregunta es, ¿son 1.400? Ahora lo vamos a discutir con Nacho. Suponete que son, como dijo él, 1.400 gendarmes. ¿Van a normalizar una situación anárquica o preanárquica? Datos, estamos hablando de la misma cantidad de efectivos que Boca River. Se contrata para Boca River. Fijate, mira, Boca River, gobierno de la ciudad, dispone de... Bueno, hay 1.200 efectivos policiales. Otra pregunta, y acá la confusión de Alberto y te das cuenta cómo improvisan estos pibes. El 7 de diciembre, año pasado, Aníbal Fernández estuvo en Rosario y dijo que había, escuchá, 2.300 gendarmes. Y ahora el presidente dijo 1.400. Tres opciones, o se comieron 1.000 gendarmes, 957 gendarmes, o el presidente no tiene buena información, lo cual es más grave, o el presidente no sabe hablar, lo cual es más grave. Fijate que el mismo Aníbal Fernández en diciembre dio un número mucho más alto de gendarmes en Rosario. Dale. Hay 708 efectivos. De la policía de Ciudad de la Aeroportuaria, 146. De la gendarmería, 2.357. Y de la policía federal, 238. ¿Esta explicación es respecto a los homicidios? Los homicidios no son consiguibles. Los homicidios son entre bandas. Esa situación es una situación que se va a ir modificando cada día que vayamos avanzando un poquito más respecto a los barrios. Tremendo error del presidente. Al lo tener detallado el tuit de Aníbal del 12 de mayo del año pasado, mirá, sacame a mí. ¿Ves donde dice GNA, Gendarmería Nacional Argentina? ¿Qué dice ahí? 2.357. Y hoy Alberto dijo 1.400 gendarmes. Están en pido. Muchachos, digo, sabemos que son murga, pero que no se note tanto. Ya había más gendarmes de lo que hoy anunció Alberto. Son una vergüenza. La gente de comunicación o de defensa, el que le armó esto a Alberto, tiene que renunciar. Bueno, pero tantas cosas. Otro tema. En Rosario viven 1.200.000 personas. Tercera ciudad más poblada del país. Suponete que es lo que dice Alberto. La cuenta te da un gendarme cada 857 personas. ¿Te das cuenta que ni lo pensó Alberto lo que hoy anunció? Anuncian cosas y no las piensan. Esta es la respuesta potente que esperan los rosarinos. Te voy a mostrar el famoso modelo Bukele. Nadie pide esto. Pero miren un poquito el Salvador. Dale. Gracias. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, ministro. Ya está, señor presidente. ¿Qué tal? Buenas noches, presidente. Buenas noches, director. Buenas noches, señor presidente. Bienvenido. Buenas noches, señor presidente. Bienvenido al centro de confinamiento del terrorismo. Pieza clave para ganar la guerra contra las pandillas. Gracias. Nos puede acompañar a este recorrido, por favor, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Pelotones, ¡alto! ¡En guardia! ¡En avanzada! Hoy nos encontramos en una de las áreas que evidentemente debe de existir en este centro. Y son las áreas de aislamiento, las áreas de castigo, señor presidente. Rampleros nacionales, corredores de programas, gatilleros que se encargaban de matar al pueblo salvadorín, van a estar evidentemente en una celda. ¿En castigo? En castigo, señor presidente. Todo aquel que quisiera organizar dentro de este centro de confinamiento algún tipo de atercado, también le va a tocar a ese tipo de régimen donde no va a dar la luz el sol, señor presidente. Bien, los derechos humanos, los derechos... Bukele es dictador de derecha, reaccionario, Facho, Videla, Hitler, Mussolini. Decí lo que quieras. El tipo logró cero homicidios en los últimos 300 días en El Salvador, con maras. Rosario tiene un asesinato cada 21 horas. Nadie pide Bukele. ¿No habrá algo más para hacer aparte de poner al ejército a pintar las paredes de la villa? Es una pregunta. Nadie pide esa cárcel, pero tampoco que nos boludeen con números falsos. Otro tema. ¿Quién va a manejar estas fuerzas federales en Rosario? Un señor que se llama Aníbal Fernández. El mismo que ayer dijo que la situación estaba calma, tranquila, mirá. Bueno, hay dos detenidos de esa familia que se dice serían los responsables de este tema. Y en este momento estaría todo calmo, por lo menos lo que me dicen mi gente apenas bajé del avión. Dice Aníbal que ya está todo calmo. Oche, te voy a mostrar lo calmo que quedó la situación después de los saqueos de ayer. Mirá. Te escucho y manga del gile. ¿Van a tener que devolver las cosas que sacaron adentro de la casa? Porque si no las mojan muertos todos los días adentro de la casa. ¿Me escucharon manga del gile? Todas estas balitas van para ustedes, guayos. Van para ustedes. No vale que devolvan las cosas. Se va a pagar todo. Oche, está todo muy calmo por Rosario. Todo bajo control, Aníbal. ¿A qué se refiere este narco? A que los mismos vecinos encontraron balas cuando destrozaban el búnker narco. Ayer, y esto es imperdible, estaba Ignacio González Prieto, de TN, ahí. Y ellos, los vecinos y el periodista, encontraron las balas, no la policía. Mirá. La parte superior de la casa, un peligro. Miren. Miren. A ver. Esa es la tía, ¿no? Miren, acá están. Esto lo sacaron de adentro de la casa, señora. ¿Qué? Miren. Marihuana. ¿Me puede tener la botella, señor? Mirá. Me van a tener la botella. Mirá lo que había dentro de la casa del narco, ¿eh? Pará, yo te traigo la policía. Dos, tres, nomás. Dos, tres, después hay más. Mirá. Esto es una caja de balas, ¿eh? Miren. 8, miren. Calibre 38. Se lo entrego a la justicia. Se lo entrego a la policía en tiempo real. Miren, ahí el jefe del operativo se va a llevar las balas. Es de un revólver 38. Le estoy entregando un material a la policía. Que lo encontraron los vecinos, ¿eh? ¿Vos te das cuenta de eso? Es una vergüenza. La gente... Che, y el policía va y dice, hay unas balas, me las llevo. La gente auxiliar de la policía. El periodista auxiliar del Estado. Ahora bien, ¿sabés por qué el presidente tuvo un ataque de pánico en las últimas horas? Y en serio lo digo. Políticamente hablando, ¿no? Porque como si no le bastara con la guerra del narco, tiene la guerrita pedorra interna que va escalando. Hoy comenzó el operativo Demolición para Colm. Recién Cristina hizo un guiño hablando del off the record. Y encima mandó a sus propios gendarmes a decir que Alberto quiere dejarse perder el colmo. Mirá. Viendo los movimientos eclécticos y confusos que viene realizando, a mí me quedan dudas que el presidente tenga la intención de que el peronismo vaya. Lo tengo que decir de esta manera porque si no, no se comprende qué es lo que está haciendo. ¿Sabés cómo se llama esto? Operativo Demolición. O sea, Cristina no va a parar hasta que Alberto se baje. Fijate estos números que se conocieron hoy de Management Unfit. Esta es la muerte política del gobierno. Desaprobación de Alberto, menos 75%. Aprobación de Alberto, de Alberto y Cristina, ¿no? 18,3%. 66% de los argentinos votará este año un cambio. Un cambio, puede ser junto por el cambio, puede ser mi ley, manes, el que sea. 66%. Y en este contexto, Cristina lo ve, dice, esto me salió mal, nace el plan B de Cristina. ¿Querés saber cuál es el plan B de Cristina? Fijate. Todo este proyecto no fue coser y cantar. Ha sido duro, por ahí está el no personal. Sobre todo, a partir del año 2007, 2008. Donde libramos batallas muy importantes y donde además de soportar 8... ¿Dónde está mi hijo de economía? Acá. Vení para acá, vení, 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 chiquito. Vení. Vení para acá, vení, 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 chiquito. Vení. Vení, chiquito. Esta es la boleta con la que fantasea Cristina Fernández de Kirchner. A ver. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Kicillof, presidente, su hijo putativo, el hijo que no tuvo, su preferido, el intelectual. Cristina, senadora por la provincia, modo fueros activado. Máximo Kirchner, diputado, modo fueros activado, Otesur. ¿Insaurral de gobernador? Lo único que le faltaba a Alberto para profundizar el ataque de pánico era esto. Y pensar que Alberto alguna vez le dijo también, vení chiquito a Kicillof. Mirá. Empezamos por preocuparnos por las necesidades que tienen los que peor están. Esos de los que hablaba Axel. Este chiquito va a ser un gran gobernador. Estoy muy seguro de lo que les digo. Todos le dicen chiquito, ¿no? A Kicillof. Y el chiquito está ahí. Mirá qué buen gobernador fue el chiquito. Cuando termine el mandato, Kicillof habrá sumado 45.000 nuevos empleados públicos al Estado de la Provincia de Buenos Aires. Bien el chiquito, ¿eh? A razón de 31 nuevos empleados por día. Una máquina. Amplió de 14 a 20 la cantidad de ministerios. Muy bien. Y hoy la provincia tiene más de 500.000 empleados públicos. O sea, más que todo el Estado Nacional. Será por eso que le gusta tanto a la señora, ¿no? Pero ojo, Cristina, te aviso porque Axel es un mini Alberto en potencia. Te lo aviso con tiempo, mirá. Y si no tendremos, y si no hay un mango partido al medio, bueno, lo que haiga, para el que no necesite. Y a no sé quién se le pudió ocurrir sacar al general San Martín de los billetes. Bueno, este es un mensaje para todos los jóvenes y jóvenes del sur de la provincia de Buenos Aires. La verdad que hemos tenido un año complicadísimo y los que nos salvaron fueron los jóvenes. Así que mucha fuerza ahí. Nunca más escuelas en malas condiciones. Nunca más docentes y docentas tomadas como enemigos. ¿Docentes y docentas tiró? Qué muchacho divino. Pero ojo, porque así como lo ves, también puede resultar bastante peligroso. Yo recuerdo hace 10, 11 años, en 678, llamó a fundir a la empresa techinta, Paolo Roca. Mirá Kicillof. Hoy la chapa en Argentina está más cara que en el mundo. Eso uno podría decir es un problema de competitividad. Lo que habría que hacer es bajar el precio de la chapa y fundir al señor Paolo Roca. Cosa que podría pasar si dejamos entrar la nanada de chapa del exterior, que a precio de dumping está tratando de invadir estos mercados. Che, muy buena idea. Fundir a Techint. Nunca se me hubiera ocurrido, ¿no? La empresa más importante de Argentina. Hay que fundirla. Muy, muy inteligente. ¿Te lo imaginás, Presidenta Kicillof? Bueno, ayer abrió el año legislativo y se colgó de la selección. Mirá. El hecho que quiero mencionar, ¿saben qué? Felizmente no estamos condenados a odiarnos entre nosotros. El año pasado tuvimos un gran ejemplo de eso. Y lo dio el pueblo con el acompañamiento y con el festejo de la tercera Copa del Mundo. Gracias a todo el equipo por la alegría y el orgullo que nos hizo sentir. 12 de los jugadores de la selección son bonaerenses. Se ríe porque se dio cuenta de lo que estaba leyendo, ¿no? Y hay 12 jugadores de la selección que son bonaerenses. ¿Y qué hacemos con eso? Igual son bonaerenses. Imagínate, ¿no? Guatemala por Guatemala cambiamos. Suficientes razones para que el que está acá atrás, el presi, haya sufrido un ataque de pánico. Ya está, basta. El siglo me van a cambiar por eso. Como dijo alguna vez Felipe V a rey muerto, rey puesto, Alberto. Opiniones libres, hechos sagrados. Ya está Facundo Manes con nosotros. Arrancamos, dale. Arrancamos, dale. Arrancamos, dale. Arrancamos, dale.